Es mi mujer, tengo que hablar con ella. Claro, lo entiendo. Isabel. Mi amor, yo estoy en la casa. Por favor, no estés enojado. ¿Ya me vas a decir qué hacía Daniel contigo? Hubo un problema con los Molina, por eso llegó. Daniel y sus eternos pleitos con esos tipos. A ver, mi amor, no fue su culpa. Tu papá también estaba ahí. A ver, no te preocupes, no te agobies. Claro que me preocupo, Isabel. Me preocupo y me enojo. No está bien que andes tan tarde, sola y con él. A ver, esto, hermano, ¿qué me va a hacer? A ver, ya no hay que discutir, por favor. Mejor cuéntame cómo te fue a ti. El contrato con los japoneses se está complicando. Me va a llevar más tiempo del que yo quisiera. No importa, tómate el tiempo que necesites. Lo importante es que cierres el negocio. Espérame. Isabel, mi vida, dime que vas a cuidarte. Claro que sí. Te quiero, Aníbal Descansa.